Enrique Martínez, tú sigues esta historia, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Gracias Enrique, buenas tardes, gusto en saludarte. Continúa este proceso legal para definir la situación jurídica, como bien lo mencionas Enrique, de estas siete personas, son cuatro hombres y tres mujeres, dos de ellas mayores de 18 años y una menor de edad. Desde el miércoles que se dio a conocer la captura de estas personas en Huehuetoca por el secuestro de este niño, que también vive en ese municipio, un pequeño de nueve años de edad. Desde el miércoles hasta hoy Enrique, alrededor de la una de la tarde, estas personas estuvieron ante la gente del Ministerio Público, en instalaciones de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, en la zona de San Juan Ixhuatepec. Todavía Enrique, perteneciente al municipio mexiquense, por supuesto, de Tlalnepantla. De ahí, alrededor de esta, de la una a una y cuarto de la tarde, salió este convoy y en estas imágenes de nuestros compañeros Uriel Muñoz y Fabián Reina, salieron hacia la zona, a otras instalaciones de la Fiscalía Mexiquense, pero ya en la zona del Periférico Norte y la Avenida Primero de Mayo, todavía dentro de Tlalnepantla. Ya lo mencionabas, Enrique, ¿por qué hicieron esta escala previa a su llegada a los centros penitenciarios, todavía en instalaciones de la Fiscalía? Para, como parte de estos procedimientos legales, Enrique, se les hará una nueva valoración, un médico legista, una nueva valoración médica a estas personas, para corroborar su estado físico, su estado de salud. Y ahora sí ya, la gente del Ministerio Público, con estos trámites, pues ya los consignen ante un juez de control del Estado de México, quien ya será la autoridad competente responsable de continuar con este proceso legal de estas personas. Se prevé que el fin de semana ya inicie esta audiencia, para saber si se les vincula o no a proceso por el delito de secuestro, y lo que resulte, derivado de estas investigaciones, desde el rapto del niño el 10 de octubre, el lunes apenas, Enrique, hasta el día de hoy, se pueden complementar algunas indagatorias más, otras investigaciones por otros delitos. Nos comentan aquí el personal de esta Fiscalía, que nos muestra nuestro compañero Uriel Muñoz, una hora, hora y media, podríamos seguir aquí, en lo que se hace esta valoración médica, y ya de aquí, Enrique, dividirse en dos operativos de seguridad. Las mujeres, como lo mencionabas, al penal de Barrientos, muy cerca de esta zona, y los hombres, los cuatro, irían hacia Cuautitlán, Iscali, un poco más retirado de este punto del norte del Valle de México, también en un fuerte operativo de seguridad. Lo que llama la atención al momento, Enrique, es que en estas instalaciones del Centro de Justicia de Tlanepantla, ninguna persona puede ingresar. Si vienen a realizar cualquier tipo de trámite legal, ahorita la entrada no está permitida por estos elementos que están fuertemente custodiando estas instalaciones. Solo se permite la salida de algún agente ministerial, pero ninguna otra persona ajena a este operativo de seguridad puede ingresar, por lo que hay muchas personas aquí a la espera de poder entrar a estas instalaciones para realizar algún trámite y solo pues a la espera de que salgan y continuemos con este operativo ya para entregarlos a un juez de control en algún penal, Enrique. Muy bien, Enrique, gracias. Por supuesto que seguimos ahí al pendiente.